el 9 de julio, y digo 9 de julio porque somos todos, de adaptarnos a este nuevo contexto político que tenemos y ahí es donde vemos desde a priori, desde el Ejecutivo, una actitud que no iría en líneas de lo que entendemos que es mejor para los nuevejulienses, porque el intendente, en lo que entiendo que es una cuestión estrictamente política, ha decidido no adherir a este plan de escuelas a la obra, en el entendimiento por lo que ha planteado, más allá de las dimes y diretes, en lo que tiene que ver con que no acepte que la provincia se inmiscue en el manejo de los fondos, de su fondo educativo, creo que tal vez, y lo digo así con mucho respeto, una visión tal vez infantil de pretender una autonomía donde en definitiva lo que se está buscando son mayores recursos para una necesidad que siempre supera la posibilidad de los recursos del municipio. Creo que básicamente tiene que ver con que el intendente, aparte de seguir la orden política del jefe regional como es Jorge Macri, en definitiva que tiene una realidad en San Isidro, amén de esa cuestión política, tiene que ver con pretender defender una autonomía en algo que es ridículo porque creo que no es sano despreciar todo ingreso que venga para esta necesidad, cuando todos sabemos que las necesidades son 100 veces superiores a los fondos que pueda contar el municipio. Entonces, adoptar una posición infantil de no quiero que en alguna medida me controlen en qué gasto, por eso prefiero que no me controlen y que vengan más recursos, me parece una actitud tal vez infantil, y que también tiene que ver con lo que es una clara posición de este bloque, en que esto seguramente, entendemos, tiene que ver con la de que no haya ningún condicionamiento para que el fondo educativo vaya a lo que es el polo educativo local, que nosotros creemos que es un error de prioridades el 9 de julio, no porque el polo educativo no sea algo positivo, sino porque no es de la forma en que el ejecutivo lo está llevando adelante como se va a crear un real polo educativo. Nosotros creemos que el polo educativo primero se construye desde lo pedagógico, desde la opción, desde el trabajo, para después generar una infraestructura. Y este plan, que en definitiva lo que hace es, mediante la coordinación de los fondos, del fondo educativo local, con los que vengan de la provincia, abocados a las escuelas, hace que tal vez no puedan destinar los fondos a otro lado, que sería este famoso polo educativo. Esto hace que el intendente, en alguna medida, esté condicionado en la zona de que quiera acceder a los recursos. Y es una clara posición del bloque que nosotros queremos, que el fondo educativo vaya a las escuelas. En eso estamos en defensa del consejo escolar, queremos que los fondos vayan a las escuelas, porque entendemos que es la prioridad. No creemos, si bien reconocemos que se han hecho obras en infraestructura, creemos que las necesidades superan ampliamente a las obras desarrolladas. Creo que esto no lo puede negar nadie. Esto tiene que ver con una posición política. Nosotros queremos que el fondo educativo vaya a las escuelas. ¿Estamos en contra del polo educativo? De la infraestructura, claramente no. Pero creemos que no es una prioridad. Los fondos tienen que ir a las escuelas, a mejorar la infraestructura de las escuelas. Y este proyecto de escuelas a la obra, lo que hace es condicionar y redireccionar los fondos hacia este lugar. Entonces, me parece que la negativa es un tanto absurdo, y sobre todo porque implica no adaptarse y no reconocer el nuevo escenario. Les podrá gustar más, les podrá gustar menos. El ejecutivo, provincial y nacional es de otro signo político. No me parece un gesto de inteligencia empezar peleándonos por una cuestión estrictamente conceptual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!